hola buenos días bienvenidos a vuestro canal asistencia sanitaria y hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología la mochila de rescate emerales de él y de bach esta pedazo de mochila de soporte vital avanzado os vamos a enseñar todas las características que tiene esta mochila mirar cómo se adapta la parte del pecho el acolchado que tiene en la parte de la espalda muy confortable y ahora vamos a empezar a enseñar poquito a poco las características de la emerales ahora vamos a enseñar la parte frontal lo primero que nos vamos a encontrar bolsillos chiquititos en el cual podemos llevar tijeras esparadrapo el material que nosotros creamos conveniente esta parte de acá podemos ponerle nuestro distintivo o nuestro nombre lo que nosotros queramos bolsillo frontal tiene el plástico el de transparente y luego el delantero interior y fijaos la profundidad que tiene dentro vale aquí podemos vestir bastante material la parte lateral tiene otra anilla totalmente fluorescente y sobre todo ergonómica aquí tenemos entrada si os dais cuenta para tema de bluetooth refuerzos y poder llevar nuestra nombre apellidos vale luego que vamos a encontrar esta tapa súper interesante porque si nosotros hacemos esta mochila de vía aérea por aquí podemos sacar el tubo de oxígeno para poder oxigenar y llevarlo dentro en la mochila en la espalda vale vamos a empezar a enseñaros la parte de dentro dos totalmente hebillas bastante resistentes y vamos a desplegarlo que nos vamos a encontrar fijaos todos todo el material que podemos llevar uno aquí si queremos llevar nuestra documentación cualquier tipo de material tenemos los cuatro compartimentos de colores universales para poder trabajar con ellos vale viene también para las ampollas para llevar ampollas 66 ampollas con una protección bastante buena y el gel para llevar a tenerlo con frío con congeladito para que se mantengan si estamos fuera en algún servicio tiene también el dispensador de elite bucks para llevar las agujas vale cualquier elemento punzante y nos proteja si os dais cuenta también lo tiene y esta es la profundidad que veis nosotros llevamos esto porque tenemos en la ambulancia otra aquí veis la profundidad que tiene para el oxígeno si yo quisiera llevar la botella de oxígeno con nuestro material de oxígeno veis tiene los soportes de sujeción del oxígeno para poder llevarlo vale es una mochila de gran gran capacidad fijaos como se cierra el velcro se cierra y aquí tenéis los sistemas mole o para llevar canulas que de él llevar cualquier elemento que nosotros quisiéramos vale una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando viene la mochila os viene esta parte de aquí legada y cerrada para que sirve es para la sujeción abdominal vale cómo funciona nosotros la desplegamos y lo que tenéis que dar cuenta que el el troco va por dentro vale la sujeción va por dentro entonces cuando nosotros lo metamos se quedará pegado vale y se quedará pegado por dentro vale por donde entramos por aquí lo pasamos se pega ya se ha quedado pegado con el velcro que está dentro y cerramos y aquí tenemos la sujeción también tiene para poder llevarla en trolle si nosotros quisiéramos podríamos llevarla adaptada a trolle es la m airs de él y de bax espero que os haya gustado y acordaros suscribiros y darle a la calidad muchas gracias y espero que os guste la m airs de él y de bax un saludo y hasta pronto a 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